Aquí a la derecha la regla de transposición que tú ya te sabes ¿No? Te la sabe ya, ¿no? Te ha puesto en tu casa a memorizarla Que tampoco hay que memorizarla, es pura lógica A por X igual a B Y X partido A igual a B X es igual a B por A Vamos a hacer Primero, ecuaciones facilitas Por ejemplo, 2X menos 3 igual a 5 Aquí tengo que aplicar dos reglas de transposición Dos Primero, la regla vamos a llamarle Regla 1, regla 2, regla T y regla 4 Primero aplico la regla 2 El menos 3, que está aquí restando, pasa al otro miembro sumando ¿Y lo entiende o no? Sumo Rocío, tú tienes cara de no enterarte No ve Espérate, espérate Igual a 5 Sí, esa es la ecuación Y mi objetivo es dejar la X sola Entonces, para dejar la X sola Lo primero que hago es quitarme el menos 3 del medio Lo tengo que pasar al otro miembro Y usando esta regla Si está con menos en este miembro El otro miembro pasa con un más ¿Vale? Pero no porque yo me lo invente Esto es el río del amor Es un río especial Que los números que pasan Si pasan con menos Cambian y pasan a más Si cruzan el igual Cambian de signo Entonces este cruza el igual Cambia de signo ¿Vale? Ahora, 5 más 3 ¿Cuánto es? Y ahora, para dejar la X sola ¿Cuál de las cuatro reglas tengo que usar? ¿A cuál se parece esto? Dilo ¿Te he puesto un numerito a cada uno? La 3 La 3 Entonces esto sería 8 partido 2 Si un número está multiplicando Cuando pasa el río del amor Si está arriba, pasa abajo ¿Vale? Entonces queda que X vale 4 ¿Cuál es el problema con esto? A ver ¿Qué dificultad tiene? Y a mí no me basta con eso A mí me gusta comprobarle ¿Vale? Pablo, seguro que lo has hecho todo No, digo ¿No tienes más ficha que hacer? Solo esa, ¿no? ¿Qué más traigo? No, esa te la he sacado ya Aunque hagas una de ahí me vale Ahora voy a comprobar que está bien ¿Vale? ¿Cómo? Voy a sustituir aquí donde pone X Voy a poner 4 Esto sería 2 por 4 Menos 3 2 por 4 Oso Y oso menos 3 5 Efectivamente me da 5 Que es lo que me tenía que dar Entonces está bien Esa es la ecuación Y eso es comprobarlo Las ecuaciones las puedes hacer Y te salen siempre Otra Puedo borrar Lariero, oriero Lariero, oriero, oriero Mi objetivo es dejarla aquí sola Muy bien 10 menos 4 es High Y ahora Entonces ahora es El que igual a 2 Es igual a 6 partido 3 Muy bien Muy bien Está bien Nivel 1 Ahora vamos al segundo nivel